¿Qué imagen queremos dar de nosotras mismas? Con ese interrogante la Universidad Popular lanza una campaña con la que anima a todas las mujeres a participar en esta iniciativa a través de las redes sociales. El pasado 8 de marzo se celebraba el Día Internacional de la Mujer, un día en torno al que se organizan muchas actividades. La Universidad Popular ha querido sumarse a esta conmemoración uniendo imagen, mujer y redes sociales. En un momento en el que la imagen y su difusión a través de la red tienen mucha presencia, desde la Universidad Popular se han planteado varias cuestiones. Una de ellas, ¿qué imagen queremos dar de nosotras mismas? Para dar respuesta han creado una cuenta en Facebook que han llamado Hazte Ver. Invitan a las mujeres a mostrar lo que piensan y cómo se sienten en relación a la proyección de su imagen. La forma de participar es tan sencilla como hacerse un selfie en el que se recoja una faceta de la vida y compartirla en las redes sociales. En Telecartagena ya lo hemos hecho.